¿Qué es la primera medida que tomamos? ...al pedido de respuesta del gobierno de Arcioni. Venimos de más de 70 días de acampe, movilizaciones con más de 10.000 personas, paros que tuvieron mayor o menor adhesión, y bueno, se determinó en un conjunto de compañeros que, bueno, a este silencio de parte del gobierno, hacer medidas que tengan que ver con un poco más de contundencia en algún punto, pero que, bueno, que tiene acompañamiento y que generó un despertar de muchos compañeros que no lo estaban viendo, y bueno, la verdad que es muy emocionante todo esto. Contame un poco de cómo está todo ahí, cómo se vive la toma, cuántos son, qué tipo de cuestiones fueron viviendo en estas últimas horas. Hay 70 compañeros de distintas localidades, de Rausen, de Trelew, de Madrid, de Gaiman, y después mucha gente que está pasando el invierno, ustedes deben saber, bueno, mejor que yo, las condiciones no, las condiciones climáticas no son las mejores, hay un grupo muy importante de compañeros que se ha quedado a pasar la noche desde el momento de la toma, y la verdad que es una excelente clase que están dando los docentes de la provincia.